Muy buenas tardes amigos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy les traigo el video reacción del capítulo del manga 1124 de One Piece. Después de una semana de espera amigos, hemos visto cómo acabó el arco de Egghead y vamos a ver estos capítulos de transición donde Oda siempre nos suelta alguna pista, alguna cosa emocionante. Y estos capítulos prometen ser muy buenos porque queremos ver las reacciones del mundo, queremos ver qué pasó, si aparece algún personaje que tiene tiempo sin salir o de repente sale Barba Negra o alguna pista sobre el siguiente Rod Poneglyph. No sabemos. En lo personal yo estoy muy entusiasmado con este capítulo, no he visto nada. Como ustedes saben, no me gustan los spoilers y me encanta poder disfrutar de este manga en su totalidad. Empecemos. El capítulo tiene por nombre Mejor Amigo y seguimos con la mini historia de Yamato y ahora Yamato se encuentra de camino a la región de Kuri. Previno que una joven sea secuestrada. Ok, empezamos. O sea, yo sé que este es el globo de Morgans. A ver, dice, vamos, muévanse. Ha llegado el momento de encender esa pista de baile llamada Mundo. Dice, alguien que definitivamente no se quedará de brazos cruzados. Después de todo, esta situación nos ha ayudado a recopilar nuevos increíbles grandes éxitos. Todos tienen que bailar al ritmo del miedo. Así que plasmen el peor futuro de todos. ¿What? ¿Qué pasó aquí? Tenemos la información a nuestro favor. Al final, todos tendrán que buscar desesperadamente una edición del diario de Economía Mundial. Está el malvado de Morgans siempre manipulando todo y... Y... saben que Morgans no le hace caso a nadie. Morgans no le tiene miedo ni al gobierno mundial, ni a la marina, ni a nada. Por cierto, por ahí les dejo algo. ¿Quién es Morgans? Sabemos por un SBS de que es un usuario de frutas Soan. Pero siempre está en su transformación animal. No sabemos quién es él, ni qué es lo que hace. Entonces, no nos extrañe de que Oda nos venga con una troleada mundial de quién diablos es Morgans. Dice más abajo. Vivi, ¿no? Vivi se molesta. Eres de lo peor. ¿Acaso ya se te olvidó que el mensaje de Vegapunk también fue acerca de esperanza? Hmm... a ver, dice... Escucha, mocosa. Más te vale no interferir en mi camino. Serás la siguiente a la que exponga. Responde Vivi. Oh, ¿acaso dije algo que ofendió al señor pájaro que solo abre el pico para gritar grandes mentiras? Pues lo siento, pero las personas inteligentes no creerán en tus palabras. Hmm... vamos a ver por qué Morgans siempre cambia todo. Vamos, Vivi-chan, cálmate. ¿Sí? No olvides que no tenemos a dónde ir, así que será mejor que no lo hagas enojar. Hmm... el imbécil de Waple. Bueno, no voy a negar que hay un hecho que llamó mi atención. Habló acerca de que el mundo se hundirá en el mar. Guajajaja. Teniendo en cuenta que mi hogar es el cielo, eso quiere decir que el momento de brillar ha llegado. Hmm... malvado. Oye, princesa, ¿no crees entonces que deberías empezar a comportarte de mejor forma ante mí? Y Vivi le dice, no. Si el mundo entero va a llegar a su fin, no me gustaría ser la única sobreviviente. Y dice, como sea, tengo muchas noticias sorprendentes que compartir. Eh, Vivi-chan, no digas eso. Yonko y Kurohige vs. Trafalgarlao. Yonko Akagami vs. Yustace Capitán Kid. Yonko Mugiwara, culpable de asesinar al Vegapunk. No, 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 se pasó, se pasó. Se pasó, se pasó. ¿Qué? Yonko Mugiwara Luffy, culpable por asesinar al Vegapunk. Ya, ya, te está diciendo ya mucho, Morgans. Qué rata. Ahora sí, ahora volvemos a Egghead, amigos. Dice, respondan. Y sale en la marina, están todos los buques de guerra. ¿Acaso todos están muertos? Claro, ¿por qué? Porque con ese haki del rey todos quedaron, pero inmovilizados. Aquí está, uh, mira quién se escapó. Se escapó este loco, vale. ¿Qué sucedió? Egghead. Está todo el mundo desmayado. Kizaru, porque Kizaru estaba, estaba así todo mal. Estaba atado, estaba noqueado. Ya, cállate, dice. ¿Qué rayos sucede contigo, Borsalino? ¿Qué sucedió con los demás? Absolutamente todos están durmiendo, con espuma en sus bocas. ¿Qué le sucedió a Saint Saturn? Está a salvo, ¿verdad? ¿Qué pasó con el Power Plant? Y los fugitivos, uf, está caindo molesto. Ah, que está caindo molesto. Todas tus preguntas serán respondidas cuando los jóvenes despierten. Borsalino, ¿cuándo te volviste tan incompetente en tu trabajo? Oye, Sakazuki, le dice. ¿Alguna vez mataste a tu mejor amigo? ¿Eh? Eh, 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 eh. Está recordando. Tu cabeza en verdad es enorme. En fin, mucho gusto. Mi nombre es Borsalino y soy un marín. ¿Cuándo piensas pagarme, eh? Sé que me arrestaron como excusa. Lo que ustedes quieren es mi cerebro. Así que, ¿cuánto dinero piensan gastar en mis investigaciones? Fufufu, eres un tipo muy interesante. Eres un tipo muy interesante Chamo, era su amigo Kizaru es un desgraciado Kizaru es demasiado malo Cómo se atreve a matar a su amigo Dr. Vegapunk y él eran Wow Pasaron grandes momentos Hasta bailaron el típico baile de Nika ¿Se acuerdan? Y sorprendentemente Eso descarta la teoría de que De que Borsalino se iba a unir al clan de los Mugiwaras ¿Verdad? Que se doble bueno, eso es mentira Y las de la Marina tienen el cerebro lavado Son gente demasiado mala Muy mala, muy mala A ver, dice más abajo ¿Realmente piensas residir una isla como esta? Sí, pienso llamarla Egghead Crearemos tecnología de 500 años en el futuro Apúrate Borsalino, necesito tu ayuda Chamo y sale Kizaru Ayudando todo cuando consiguieron Egghead Espera, no olvides que ahora Soy un almirante, dice Y ahí cuando le clavó a A Vegapunk Con su espada de luz se pasó Está mal, está mal, está mal Kizaru está mal ¿Realmente piensas que hice un trabajo incompetente? ¿Sacaso qué? Se molestó, Chan Uf Oh, aquí grito Bueno, si tienes dudas Entonces ven y compralo por ti mismo Maldito mocoso Oh, se molestó Uf, se molestó Uf, se quedó callado Se quedó calladito Lo lamento, hermano Ah, le respondió Lo lamento, hermano Cállate, ya es tarde para eso Se picó Erro, entonces Akaino y Sakazuki Tienen una buena relación Pues lo llamó hermano Aunque dice en japonés Kyodai Para referirse a hermanos o amigos cercanos Oda usó el mismo término Para la hermandad de Luffy Ace y Sabo Ah, como Ace y Sabo Entonces es Sakazuki Y Kizaru Está llorando, mira Con lágrimas y todo Oh, viste El que siempre tenía cara de Poker Face, ¿saben? Kizaru siempre tenía su cara de Poker Face Pero ahora, mira Lo estamos viendo En carne cruda Cómo es él, de verdad A ver Aquí ya están Ya salieron ya los Mugiwa Qué silencioso Ya terminaron De celebrar, preguntan Y está el barco de los gigantes Y el barco de los Mugi Todos tomaron solo un trago Nunca hubiera imaginado Que Luffy se pondría tan deprimido Aunque supongo Que es natural Ya que no pudo cumplir su promesa Ah, está triste Porque Chamo Vegapunk le dice más allá Por favor Ayúdame a escapar de Egghead Quasar Chamo Está triste Luffy entonces Bueno, pero tú sabes Que Luffy se toma muy en serio A sus nakamas Bueno, estuvimos rodeados Por el Gorosei Un almirante Agente del CP0 Seraphines Y buques de guerra Mi cabeza aún no termina De procesar todo Realmente es un milagro Que hayamos podido escapar Dice Frankie Si estoy completamente de acuerdo Con esto Pero Es patético Que actúe así Después de haberse Convertido en un Yonko Además Solo se murió un viejo Perro Zoro Solo fue un viejo Y aquí le gritan No, oye Aquí está Ah, despertó Lilith Ah, despertó Eh, eh Qué alegría Te encuentras bien Lilith Lilith Sale el ridículo de Sanji Oh, 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 oh Bip, bip, bip ¿Qué? Ah, están sentados Ay, pensé que se habían desaparecido Pero están sentados En un mueble de los gigantes Ja, ja, ja Ah, estamos en una de las habitaciones De un barco gigante Todo es realmente gigante aquí Lamento decirte esto Pero Eres la única Vegapunk Que queda No pudimos salvar a nadie más En verdad Lamentamos Lo lamentamos muchísimo Ver Atrás te golpeó Pero Es por eso que estás aquí Entiendo bien Acabo de escuchar todo ¿Escuchaste todo? ¿De quién? Por favor Déjeme llevar a un rato Empezó a llorar Espera No se supone que tú representas La maldad El tonto de un sábado No representa la maldad Me dio hambre Perro tan rápido se le pasó ¿Qué rápido fue eso? Quizás sea porque mi cerebro Ya no está sincronizado Con el York Con el de York Ah, sí Tienes hambre Los gigantes dejaron comida Sobre la mesa Ah, sí La mesa tiene Una aura oscura Y encima Se lo prometí Sin dudar Ah, ese es Luffy Y encima se lo prometí Di mi palabra De que ayudaría A ese anciano calabán A ese anciano manzana Di mi palabra De que ayudaría A ese anciano manzana Pobrecito No se merecía Morir así Luffy está gravemente herido Está tan deprimido Que solo ha comido Cinco racimos De uva Hasta ahora Pero esas son Uvas de los gigantes Esto sigue siendo demasiado Entonces Eso es lo que tiene Tan deprimido a Luffy No te preocupes Acabo de escucharlo Todo yo misma Sí Pero ¿A qué te referías Cuando dijiste Acabo de escuchar todo? Dice Sanji La razón por la que lloré Hace un momento Fue porque Acaba de enterarme De la muerte de todos Pero eso Es solo Bajo su propio Concepto de muerte A ver Esto es lo que Yo te estoy diciendo Esto es lo que Yo te estaba diciendo Que yo dije En el video anterior ¿Qué es la muerte? Realmente Los Vegapong Están muertos Porque dice Esto es bajo Su propio concepto De la muerte El cerebro De Vegapong Sigue estando activo De verdad Están muertos Los Vegapong ¿Qué pasó con el cerebro? ¿Se pudo sincronizar Lilith aquí? Mira Lloró y tal Pero se recuperó Vamos a ver ¿Qué dice? Vamos a ver Para no hacerlo más largo Ahí va a contar Quiero que sepan Que todo Yo te dije Yo te dije Es que yo sabía Es que yo sabía Yo les dije Yo sabía Que todos Que todos realmente Están vivos Es que están vivos Están sincronizados En el sistema En el cerebro Yo sabía Yo sabía Mira que están todos Todos locos Es que con que quedara Un Solamente Un Vegapong Todas las Las conciencias Realmente Están Están Actualizadas Hasta el último Hasta el último Backup Que han hecho O sea El día anterior Hasta ahí Están sincronizadas Todas las conciencias Todos Se sincronizaban Una vez al día ¿Te acuerdas? Entonces Quiere decir Que todos los Vegapong Están vivos Hasta esa fecha Está como guardado Un backup No te creo Oh Que brutal Yo sabía Yo sabía Porque Oda No mata a nadie Nunca Ay vale Que locura Eh Me emocioné Solo para ustedes Están muertos No entiendo nada Se volvieron fantasmas Gritan Seguro ese fue Usap Lo que trato de decir Es que Al final Pudieron cumplir Con la promesa Así que Luffy Ya no estés tan triste Oh Ya sabía Otro banquete más A ver Otro banquete más Otro banquete más Otro banquete más A ver Bien Mugiwara Ya te sientes mejor Escuchen bien Gigante Les agradezco En el alma Que nos hayan venido A ayudar Descuida Ya tienes mejor ánimo Quieres que traigamos Quieres que tengamos Una fiesta Traigan la comida Traigan el licor Luffy Y se vuelven locos Todos otra vez Estás esperando un momento Coman todo lo que deseen Este es el chef El chef De los gigantes Si vamos a Elbas Nos encontraremos Con Saul Ah ese es Robin Me alegro por ti Robin A ver Mugiwara Mugiwara Di unas palabras Para Mugiwara Di unas palabras Que hace rato No podías hablar Vegapun dijo Que el que encuentre El One Piece Cambiaría el mundo Quien crees Que se convertirá En el rey En el próximo rey De los piratas Oigan Acaso no saben Que salir mal Por esa razón La están vacilando Así que no importa Si se convierten En mis enemigos Yo seré El que se convierta En el rey De los piratas Wow Que maravilloso Britney Están todo loco Todo loco Todo loco Así Ah el narrador El narrador Y así El barco Marca su rumbo Hacia el noreste A ver A ver A ver A ver A ver Dice Su destino El país de los gigantes Ya jajaja O mejor dicho La tan ansiada Isla Elba Nuevo mundo Worldland Elba En Worldland Elba Si Vengan ¿Quién los está esperando En la isla de los gigantes? Fin What? What a freak ¿Quién es este? A ver A ver A ver A ver ¿Quién es este? Mira Mmm Eso Tiene una espada ¿Verdad? Tiene una espada No lo sé 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 ¿Quién rayo sería ese? No lo sé Tiene una espada ahí Este Puede ser ¿Quién será? Shanks Eh Jawor DiSoul El hombre de la cicatriz de fuego El Hachinosu ese El Hachinosu Hachinosu no El Hachinosu ese El que tiene El que tiene El Rod Poneglyph El tercer Rod Poneglyph ¿Quién será? O de repente El cuarto Pero en el cuarto El cuarto Rod Poneglyph Está en el Baf Y dice Bueno La próxima semana No habrá manga Que loco Ale Este ha sido un buen episodio Eh Yo le doy Un 8.5 Porque Si estuvo bueno Pero no hubo Nada así tan Creo que lo que más me hypeó Fue Que no murieron Los Los Vegapunk Es que yo estaba seguro Yo estaba seguro Yo estaba seguro Si llegaste hasta aquí Gracias por ver mi video Y si te interesa Videos como este Pásate por mi canal Que tengo muchos videos De resúmenes del manga Así como del anime Teorías y reacciones Todo referente Al vasto mundo De One Piece Mi nombre es Augusto Y nos vemos En el próximo video